Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar más imágenes de esta nueva figura llamada Agent Covered Ravash precisamente de Transformers Generation World for Cybertron y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes de la primera figura de Ravash en su versión Beats Wars y bueno, acá podemos ver el modo Pantera de este Ravash y podemos ver que su modo Animal también está equipado con... esto parece ser como una jet o algo así, bueno, no estoy seguro bueno, pasamos a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos ver la parte posterior de la caja del empaque de este Covered Agent Ravash que como sabemos, tal como dice la versión original de Beats Wars dice Decepticons Forever, o sea Decepticons para siempre y se mete y se transforma en cassette y se mete en el compartimento de una computadora no sé de cuál base será, los Maximal o los Predacons, no estoy seguro bueno, acá podemos ver una versión suya transformada en cassette que bueno, se me imagina que puede ser una versión reducida de su contraparte G1 que se transformaba también de cassette a Pantera y bueno, acá podemos ver en primer plano el modo Robot de este Ravash precisamente bueno, y acá podemos ver nuevamente lo que es la parte frontal de la caja del empaque de este Covered Agent Ravash y bueno, acá podemos verlo en un comparativo de tamaño con Cheetor de Kingdom War for Cybertron podemos ver que es un comparativo de tamaño con dos figuras desde su parte posterior y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido adiós, que a mí fuera, chao